Si tengo tiempo, lo pierdo al tiempo Porque de atrás, siempre corriendo A producir para tener Ya no sé qué, ni sé por qué Que me darás tiempo nuevo Inédito soplo, inédito viento Que me traerás con la corriente ¿Qué naufragio salvará mi aislamiento? No hay aislamiento Si lleno horas, ando durmiendo Si abro los ojos, sueño despierto Por dar a la vuelta, página nueva La hoja en blanco, salva y aterra Que me darás tiempo nuevo Inédito soplo, inédito viento Que me traerás con la corriente ¿Qué naufragio salvará mi aislamiento? No hay aislamiento No hay aislamiento No hay aislamiento Atrás ya queda la orilla vieja Perder de vista Perder de vista Aquella tierra Perder violencias Que me traerás Adiós alambre La barca Al mar Seguro Que me inédito Por hacer огgar Un lugar Creo que nos Un lugar Am Hahn Adiós al pronounced Inédito viento, que me traerás, con la corriente, que naufragio salvará, mi aislamiento. Mi aislamiento. Amén. 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 Amén.